¡Aaah! 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 ¡Acá estabas, hijo de puta! ¡Que es una puta madre! ¡Uy! ¡Esta está que arde! ¡La resconcha pigmea de tu madre, Tyrion! ¡Nup! ¡Sarcy me quiere hacer cagar fuego! ¿Qué hago, boludo? ¡Decime! ¡Le recomiendo arruinarme ante Larry! ¡Pero estás en pedo! ¿Qué es Larry? ¡Larry está pija! ¡Aaah! ¡Peeeee! ¡Chupame el argolle, nano! ¡Aaah! 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 ¡Sí, entrenada normal! ¡No! ¡Pero ahora con la spinner es genial! ¡Meto viva! ¡Qué pajería más grande! ¿Quién es? ¡Isabelle! ¡Está golpeando la puerta! ¿Qué? ¡Correo! ¡Abrila, carajo! ¡Chupame la pija! ¡Ya va! ¡Ey, loco! ¡Abrime! ¡Ese es el correo! ¡Ese es el correo! ¡Loco! ¡Correo para vos! ¡Sí, Dios! ¿Esto es para mí? ¡Sí, correo! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡El pájaro está en el nido! ¡Sí! ¡Respión! ¡Yupi! ¿Qué será? ¡Ay, la coche de alora! ¡A mí la caja, Goro Salame! ¡La puta que te parió! ¡Estoy seguro que me van a cagar con esto! ¡Me chupa un huevo! ¡Boluro! ¡Ah! ¡Hola! ¡Gordo muere almohada! ¡Morsacidosa! ¡Tragareche! ¡Hola! ¡Yakichan sos vos! ¡Lacista! ¿Qué? ¡Como todo en mi banco piensas que el chino es Yaquichan! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Bueno, sí! ¡Soy Yaquichan! ¡Ah! ¡Yo sabía que era vos, hijo de puta! ¡Que chime Yaquichan ZAPE! ¡Yaquichan ZAPE! ¡En la caja te mandé spines! ¡Sí! ¡Ya vi! Estas pijas giratorias acá ¡Hacé video! ¡No! ¡Eso es de vendido y desesperado! ¡Y de loser! ¡Mmm! ¡Estás seguro! ¡Chupame la pija! ¡Papita! ¡ZAPE! ¡Ey tú, gordo infeliz! ¿No es hora de que cambies tu patética vida? ¡Sí! ¡No esperes más! ¡Porque ya llegó! ¡Spinner Mega Man! ¡Ay! ¡Pero más bien lo quita! ¡El mundo entero está enloquecido con este fenómeno! ¡Pará, pará, pará! ¡Te lo estás tratando de hacer girar en la garcha, ¿no? ¡Sí! ¡Felicitaciones, pajero! ¡Spinner! ¡No tienes tu hermanito! ¡Lo ves en artistas! ¡Deportistas! ¡Restrasados mentales! ¡Y hasta en el porno! ¿Pero para qué sirve? ¡Ah! ¡Veo que ahí tenés el Blue Miferspinner! ¿Sabés lo que es un carcagasmo? ¡No! ¿Qué es? ¡Mirá! ¡Giralo y pasátelo por la puntita! ¡Ah! ¡Un carcagasmo es cuando te caís, te caigás y tenés un orgasmo al mismo tiempo! ¡Solamente posible con el Blue Miferspinner! ¡Que pare, pare, que pare, por favor! ¡Y hay mucho más! ¡Por ejemplo! ¡Te vas a bañar Suzuki! ¡Hacelo con estilo! ¡Con el Aqua Spinner! ¡Giralo! ¡Entre los huevos tirano! ¡Y pipa! ¡Jacuzzi instantáneo! ¡Sí! ¡Bañate! ¡Toma un magnate! ¡No hay más! ¡Te hace licuadito! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Te escapa la toilet! ¡Oh! ¡Impecable! ¡Y hasta convierte el agua! ¡No! ¡En cerveza! ¡Ah! ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? ¡Esto es Cerveza Live! ¡Pero andate a cagar! ¡Y hay más! ¡Estás mirando porno callejero cuando de repente... ¡Afeítate la bomba, sucio! ¿Pero por qué no me chupás la pinja, pelado? ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Neorazzi! ¡Come mierda! ¡Corre guachín! ¡Corre! ¡Escuchame salame! ¿No sabías que la barda es para mugrientos? ¡Sí, sí! ¡Top! ¡Vos terroristas! ¡Bueno sí! ¡Entonces cambia de look con el Spinner Blade! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Dale cagón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ay una puta madre! ¡Un par de retoques y a ver! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que estás igual! ¡Archupapija Ricardo Arcona! ¡Ah! ¡Y hasta los pelos de la concha de la mugrienta de Beyoncé! ¡Pero vete pa'l coño marico! ¡No se recomienda para depresivos! ¡Observen este galán! ¡Che mi vida! ¡Vamos a agacharlo un rato! ¿Qué te parece? ¡La puta que te parió! ¡Uy! ¡Maldiamores! ¡Olvidate! ¡Acá tenés el Transpinner! ¡Ojo que se me calienta! ¡Arre la puta madre! ¡Como vos cuando veas la sorpresa! ¿Cómo la ves a la mujer combo? ¿Mujer combo? ¡Mujer con bolas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Echupa un huevo! ¡Y todavía queda más! ¡Viva! ¡Pero qué lindo! ¡Un asante amigo! ¡Bueno que se prende un chory! ¡Eh! ¡Ah! ¡No tenés amigos! ¡Eso no es un asado! ¡Es un fracasado! ¡Y en eso llamará! ¡Uy! ¡Se quema todo! ¡No te preocupes! ¡Vila! ¡El Ultra Spinner! Y todo viento Advertencia El Ultra Spinner puede generar ondas sonoras Que provocan excitación sexual desmedida En ciertos animales salvajes ¡Vos reíste nomás! ¡Ay, Chori Chori! ¡Ay, ya está listo! ¡Voy a un mensaje! ¡Ay, yo me voy a comer un chori! ¿Qué chori? ¡Porcilla! ¡Ah, viste que tenías amigos con ti! ¡Eso! ¡Poné una musiquita! ¡Y que tu amigo te alegra la fiesta! ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Gorima, ringa! Pero claro Tu buscarle va a ser el tour de la casa ¡Ay! ¡Estás emocionado por el éxito del asado! ¡Cecate las lágrimas ¡Con el Ultra Spinner! Y si no te gustó el producto ¡Hacete coger por un gorila! ¡Chupa verga! ¡Spinner Mega Pack!